En la población de Entre Ríos Trópico de Cochabamba se registró un nuevo caso de infanticidio, cuando una mujer de 26 años dio de beber a sus tres hijos veneno para matar hormigas. Posteriormente, ella intentó quitarse la vida consumiendo esa misma sustancia. El menor de sexo masculino de un año y ocho meses aproximadamente, por la ingesta de este líquido, habría fallecido. La madre y los otros dos menores, varón y mujer, se encuentran todavía con atención médica en la localidad de Virgazama. Señaló que los tres menores y la mujer fueron evacuados a un centro de salud por los vecinos de los que le encontraron a ella y a sus hijos convulsionando en el patio de su inmueble. Estas personas habrían sido encontradas por una vecina, la cual cooperó para que sean trasladadas a un centro médico. La mujer y sus hijos de seis y cuatro años permanecen internados en un centro de salud de Virgazama. La tarde de este miércoles se realizó su audiencia de medidas cautelares, donde el juez determinó su detención preventiva en el penal de San Sebastián una vez que se establezca.